Amigos que tal vídeo de última hora vídeo de madrugada parece que no quiere el Liverpool que yo me vaya a dormir porque os he hecho un vídeo esta tarde noche he hecho un tiktok estoy a punto de subir la cara de Julián Álvarez de cómo es en el FIFA pero es que se han empeñado en que no me vaya a dormir noticia de última hora esta noche a partir de las 12 del lunes al martes ha salido información respecto al Liverpool respecto al club respecto al próximo verano y respecto a fichajes y bajas de la próxima temporada a grandes rasgos vamos a ir al grano el Liverpool comenta Paul Joyce en The Times que el Liverpool irá en verano a por Jude Benlingham y a por Mateus Nunes recordad que los que tuvisteis el privilegio de estar en Twitch visteis que lo de Mateus Nunes y era información que recibíamos que cuidado y la de Jude Benlingham que yo siempre he dicho que a pesar del interés del Madrid y que esté ahí el Madrid y el tema del dinero yo confío en que Benlingham fiche por el Liverpool pero es que hay muchas más cosas de hecho todos los que estáis viendo todo lo que os voy a enseñar es información avanzada de lo que va a salir este martes por lo tanto aquí lo que vais a tener primero es un avance de lo poco que se ha publicado lo poco que se ha filtrado en estos primeros minutos en estas primeras horas y vamos a repasar rápidamente de qué se trata sin ir más lejos el tema de Benlingham y de Mateus Nunes que el Liverpool va a ir a por ellos en verano pero hay muchas otras cosas más vamos a repasar primero en estos Anfield vamos a ir paso por paso cuenta por cuenta porque cada cuenta ha hecho un poco la extracción de la información a su manera y sacando una frase u otra ha hablado por Paul Joyce en The Times y también Dominic King en el Daily Mail que sabéis que no es mi medio favorito pero ha sacado esta información veremos porque también hubo una vez que The Athletic sacó una información sobre el vestuario de Liverpool y Klopp se enfadó muchísimo en rueda de prensa pero repito estoy aquí para contaros la última hora de lo que ha pasado una buena noticia Tío Gojota ha comenzado un entrenamiento ligero al aire libre en Kirby si todo sigue lo previsto se espera que pueda reanudar los entrenamientos con el equipo a principios de febrero el Real Madrid visitará Anfield el 21 de febrero y que ha dicho Klopp no sé exactamente cuánto tiempo estará de baja Diogo Jota pero tiene buen aspecto, muy buen aspecto ya estará, ya está en el campo haciendo muchas cosas pero estará de baja unas semanas más ¿podría disputar el partido de Champions? desde mi punto de vista dice Klopp que sí, Diogo Jota podría estar el 21 de febrero el aire de los actores de final de la Champions League en Anfield el tema de Mateus Nunes y Bellingham Paul Joyce comenta que el Liverpool irá a por ellos no se ha dicho nada más que esto no sabemos nada más que esto pero recordemos que Klopp está presionando muchísimo para fichar a Bellingham y Mateus Nunes es un jugador también del agrado de Jurgen Klopp y que os dijimos hace unos días que también estaba sonando en Twitch dijimos que nos había llegado una información de directa o indirecta pero de una parte no quiero decir quién ha sido pero que nos llegó una información de que la persona que me lo dice me fío ya sabéis que esto puede cambiar de un día para otro pero la persona que nos lo dijo es una persona de confianza también sobre la posibilidad de dejar un equipo en el momento que cree idóneo no soy demasiado leal y en el Dortmund está muy claro cuando me fui dije algo tiene que cambiar aquí o me voy y cambia el puesto de entrenador o cambian muchas otras cosas si nadie me lo dice no me iré Klopp no se va del Liverpool a pesar de que muchos lo quieran fuera Klopp no se va del Liverpool y de hecho nunca ha estado en duda así que eso significa que quizás haya un punto en que tengamos que cambiar otras cosas hacia el paralelismo en que cuando estaba en el Dortmund tenía que cambiar muchas cosas o se iba él finalmente se fue él y aquí como él no se quiere ir ni tampoco le han dicho que se vaya van a tener que cambiar muchas cosas pero de nuevo eso es algo para el futuro como el verano pero no ahora ni siquiera podemos pensar en ello ahora Klopp no piensa en el verano pero asegura que como él va a continuar van a cambiar muchas cosas de cara al verano tenemos que jugar mejor al fútbol ahora no podemos jugar y decir estos son problemas pero la próxima temporada ya no los tendremos no, hay que solucionarlos ahora chicos ahora la gente se merece algo mejor y nosotros el equipo lo haremos mucho mejor no puede prometer que volaremos contra los Wolves pero quiere prometer que lucharemos de verdad ante los Wolves y todo el mundo lo verá Jorgen Klopp que declaración de intenciones que él sigue y que si las cosas cambian la cosa va a ir mejor pero que él no se va a ir en ningún momento del Liverpool ahora mismo de hecho no está pensando en marcharse del Liverpool ahora de hecho una información avanzada por The Times aquí lo vemos el tema de Paul Joyce que me quedan en el Liverpool para supervisar la reconstrucción del verano y cosas que sabremos más durante el día de hoy martes también en Anfield Edition rescatan no soy demasiado leal soy leal pero no demasiado leal es decir él es leal él tiene unos principios pero él tampoco es tonto vale tampoco va a estar poniendo la otra mejilla según Dominic King del Daily Mail que recuerdo no es la fuente más fiable pero lanza esta información dice que Jorgen Klopp ha prometido que habrá un verano de cambios en Anfield de hecho lo que decíamos ahora que si no hay que si él no se va y él sigue lo que va a haber son cambios porque como en el Dortmund pasó eran o muchos cambios en el Dortmund o se iba él y finalmente él se fue repiten también que el Liverpool va por Willingham y por Mateus Nunes y que está claro que habrá un periodo de cambio importante asegura Jorgen Klopp además también dice Dominic King que no sería una sorpresa ver a James Miller de tener una renovación más de un año más en el club como un último año ya de carrera en el fútbol lo que sería su retirada del fútbol en el Liverpool y que en la becquete y Oxley-Chamberlain saldrán gratis este verano bueno esto también lo sé yo amigo vamos a actualizar a ver si hay algo más recordad que estoy haciendo esto en riguroso directo o sea no voy a editar esto para nada voy a grabar esto y lo voy a subir porque necesitáis tener la información cuanto antes posible pero como digo voy a tener vamos a contrastar la información de 1, 2, 3 y 4 sitios distintos para que no sea solo una cuenta que se inventa una cosa y ya está no vamos a contrastar la información contrastar la información perdón los nervios aquí en The Anfield Talk también recogen que si alguien me dice que si nadie me dice que me vaya no me iré quizá hay algún punto en que tenemos que cambiar las cosas repetimos otra vez lo que dice no soy demasiado leal soy leal pero no soy demasiado leal si puedo traer a un jugador para sustituirlo tiene sentido el ir sustituyendo ese jugador por uno por uno nuevo más o menos es la traducción tú puedes tener un buen jugador que hace muchas cosas buenas en el pasado pero quizá en tu mente tienes que esto ahora es suficiente para él es decir que quizá tienes un jugador que hasta entonces te hacía muchas cosas pero que quizá lo que viene ahora ya es demasiado para ese jugador tú puedes tener un buen jugador que dice muchas cosas pero que quizá después en tu mente piensas que quizá todo esto es ya demasiado para él y sobre Diego Xotas recordemos ¿se ve bien para el Real Madrid? creo que sí así que Juren Klopp dice que Diego Xota podría estar para el Real Madrid repiten aquí lo de Liverpool y Bellingham y Mateus Nunes según Paul Joyce y que está claro que habrá un periodo de cambios el próximo verano próximamente además también en el FC Transfer Room también dicen que lo de Diego Xota que podría estar disponible para el Real Madrid que no soy demasiado leal soy leal si tú puedes traer a alguien para reemplazar a alguien tiene sentido el ir graduando ese traspaso de poderes entre un jugador y otro que va a haber cambios en verano según Dominic King y que aquí debemos le darán teniendo en cuenta que Klopp el interés y el aprecio que tiene por Firmino y por Miller no sería una sorpresa que tanto Firmino como Miller renovaran de hecho lo de Firmino lo veo bastante probable y lo de Miller por qué no también por el tema del vestuario pero Firmino para mí ha hecho una muy buena temporada al inicio luego ha tenido el tema de la lesión pero para mí ha sido de los mejores en este inicio de temporada algo que es bastante difícil viendo cómo ha ido el equipo además odio esto que los rivales trabajan para echar al Liverpool pero lo entiendo porque también lo veo como una oportunidad os imagináis ahora jugando a buen juego eso sería genial llegaremos Jordan Klopp dando síntomas de esperanza de que la cosa va a mejorar en el futuro aquí también recuerdan lo de Bellingham y Mateus Nunes para el verano esto quizás es lo más interesante remarcar esto porque al final lo de que siga en el Liverpool vamos es que yo no he puesto nunca en duda que no vaya a seguir y que aquí también Paul Joyce dice el Liverpool tiene cuatro jugadores del primer equipo que acabará un contrato Firmino, Keita, Ox y Miller y el Liverpool buscará refuerzos en el centro del campo priorizando ese dinero que gastaron la temporada pasada en el ataque así que el dinero que gastaron en el ataque pasado verano lo invertirían ahora en el centro del campo y que Oxley, Chamberlain y Navi, Keita se irán probablemente gratis a final de temporada ahora mismo esto es lo que hay la nueva información de que Jurgen Klopp sigue que no se plantea irse en el caso de que como él sigue va a haber que cambiar cosas en el club que quizás hay jugadores según explican aquí durante este martes sabremos más cosas que quizás han llegado a un tope y que Klopp pensaba que podrían llegar más pero que entonces es normal que vengan jugadores a sustituir a estos que el Liverpool va a ir a el próximo verano a por Mateus Runders y a por Jude Bellingham que Diogo Jota va a poder estar para el partido ante el Real Madrid de octavos de final de la Champions ante el Real Madrid que Roberto Firino y Miller es probable que renueven y que Oxley, Chamberlain y Navi, Keita lo más probable es que se marchen gratis amigos esto es lo más importante en este vídeo exprés espero que os haya gustado dale un like decidme qué os ha parecido y si realmente sabéis vosotros dónde está Starridge porque Klopp ha hablado y no sabe dónde está Starridge no lo ha dicho y os pregunto también si ya me puedo ir a dormir y descansar para que mañana aquí en Twitch a las 5 y media horario de aquí de Barcelona vamos a estar en directo para hablar de todo lo que ha pasado esta noche y durante el día de este martes ya por la mañana os espero en directo y ya luego por la noche también el resumen del partido ante los Wolves por favor dejadme descansar buena nit amigos buenas noches descansad y por favor decidme qué os ha parecido y darme un fuerte like un abrazo un abrazo amigos buena nit adiós chao 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 Gracias por ver el video.